Hola hola bienvenidos al anime friki, frikis anime, ay como son Bien ahorita voy a subir video hoy sabado, porque? porque mañana no estoy ocupado Como dije no voy a subir de los largotes, tenemos minimo 10 minutos Vamos a jugar clasico de clasicos, que les parece? Bomberman, entonces nos gusta Bomberman no? vamos a hacer un tipo pequeño de juegos a ver En que eso es bueno? Yo lo voy a agarrar, no se, ya lo voy a agarrar Super mega clasico de clasicos Ok, modo normal Ay odio que pase es en serio, perdón no me disculpa Haria guau Si guau Ok Vamos a, bien eeeh Queria hacer video de noticias, pero como no hay mucho que decir en ese aspecto de noticias Pues Uy que bien Y Pues que les voy a decir? Este no hay muchas noticias que decir Ojalá y si Pero no, lamentablemente no Lamentablemente no hay mucho de música Ah Se ve mal ese juego Y Se me olvidó que les iba a decir Se me olvidó, se me olvidó por completo Muere Eeeh Eeeh Ah cierto, ya tengo el app Ya Podría ver si puedo editar los videos A ver si puedo quitar eso que se ve en la cámara Si si, pues ya si no, pues ya pelo Soy noob Pero bueno, eeeh Que más, que más, que más, que más, que más Eeeh Bien Les digo que iba, que iba a subir, pues este De mis noticias, pero como les digo ya No hay mucha información No tengo mucha, bueno, ahorita no me han mandado mucha información sobre esto Eeeh Pues la verdad Lo único que sé es de lo de Dragon Ball Que se va a pasar a otro mes Ya no va a ser en abril Creo que va a ser por octubre Pero sigue siendo de este mismo año Lo bueno que no, no lo, ojale no lo recorran para el otro año Que siga siendo este Y sería, estaría chingón, ¿no? Mientras más, pronto mejor Nada más nos hacen esperar Y, que más, que más, que más, que más, que más Bien Pues, he estado viendo videos en Youtube como siempre Uno que no tiene vida social Ay no, 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 no Uno que no tiene vida social Y, pues, dice, pues Pfff, vamos a armarlo ahora, ¿no? Ah, tiene que ser Te odio Bien, eeeh No sé, bueno, estaba viendo videos normales Vi uno de Dross De... Chicas Gamer Y uno de Scardy Igual Pero en animación De Chicas Gamer La verdad me da risa Porque... Hay mujeres En serio Hay mujeres que se consideran gamer Aunque no lo son Nada más es para llamar su atención Y, pues, la mayor parte de ustedes se enoja En ese aspecto se molesta mucho No Y no, no, no ¿Cómo decirles? No... Se me va el pex Pueden salir más Ah, no Y... No lo toman como Un juego Un chiste Si en ustedes ya se lo van nada más en serio Y eso está mal, chicos Este, porque Las chicas Gamer ya son más comunes Bueno, más comunes Yo casi no... No, no, no No las topo Muy bien Casi no las... No he tenido solo como unas... Dos o tres chavas que les gustan los videojuegos Pero de ahí no pasa Y... No entiendo por qué a los otros que se la pasen más tiempo en el... En los videojuegos No sé por qué estoy diciendo esto No los voy a poder encerrar después Nunca hagan eso Ay, genial Eh... Ok, ya le encerré Eh... Tómenla a juego En serio, chicos Tómenla a juego No se molesten Eh... Ay... Cuando los... Los que se juegan más No más porque juegan en línea Y... Oyen la voz de una mujer Se les aloca la hormona Que en su escuela no... No... No tienen chavas O... O amigas Que... Que... Que hablen con ustedes Y... La verdad ya... No... No soy muy sociable Es hasta mis amigos Lo saben Y... Yo jamás he sido sociable al 100% No soy muy de esos de... Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? Yo jamás ¿Por qué? No sé El punto aquí... Es que... Chicos, no se les aloca la hormona Nada más por una mujer Eh... Ya les llegará su momento Vale, que eso no... Ay... Eh... Eh... No se les aloca la hormona ¿Qué más les iba a decir? ¿Se me olvidó? No se me puede olvidar algo Eh... Ah... No se me olvidó Por completo se me olvidó Este... Ah, sí No se les aloca la hormona Hay millones de chicas Tarde o temprano Una... Una les va a hacer caso No importa cómo Si es... Por... Porque es de interés O porque... No... Yo qué sé Pero... ¿Cuánto llevamos? Siete minutos Falta poco Eh... Por favor, chicos No se les aloca la hormona Si les gusta tanto una chica Hablenle No apliquen la mía De que me tarde un... Como... Dos semanas En hablarle Para que al fin y al cabo Me dijera que no Eh... A decir verdad Tengo... Tiene razón un amigo La... La... Metí la pata Metí la pata Ay, no, 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 no Te odio Bien, eso es todo por ahora, chicos Bien... Esto fue... Bomberman Cero vidas Esto fue Bomberman Y... Comenten si les gustó Espero que me pueda salir normal Comenten si les gustó Comenten que no les gustó Eh... Falta... Falta... Falta un buen para que suba videos normales Espérense Voy a subir todos los que grabé Normal De media hora Cuando yo tenga El chance de poder Volver a subir esos Los voy a... Voy a subir todos Hasta los que... Pues todas las partes que no... No me dejaron subir Y... Pues eso sería todo por ahora Bien, chicos Bienvenidos Denle manita arriba Comenten Suscríbanse Mis redes sociales Adiós 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 Adiós